El miembro de la Junta Central Electoral Rosario Graciano defendió los requisitos que ha hecho el organismo del Movimiento Cívico Participación Ciudadana para que saque de su listado de observadores a personas con antecedentes delictivos. Claudia Rodríguez está en la sede del organismo con más detalles. Claudia, muy buenos días. Saludo, muchas gracias. Continúan las reacciones con relación a Participación Ciudadana y los observadores. Ahora vamos a pasar los micrófonos al magistrado Eddie Olivares, que está externando algunas declaraciones sobre el particular. En función del papel que tiene Participación Ciudadana en el proceso, como el observador nacional más calificado, el que ha observado durante los últimos 16 años todos los procesos electorales. De modo que yo pienso que debió primero llevarse ese informe al pleno. Magistrado, estamos en vivo para CDN, estamos en vivo para CDN. ¿Quiere decir que el pleno no tenía conocimiento sobre esta situación que se ha creado con relación a los observadores de Participación Ciudadana? No, el pleno no tenía conocimiento. Nos enteramos en el caso mío. No sé si a esta hora ha llegado el informe a mi despacho. Ayer no llegó durante todo el día. De modo que el pleno desconoce ese informe. Yo lo desconozco. Yo pienso que debió presentarse primero al pleno. Y tratándose de un tema tan importante, no se justifica de ninguna manera que una comisión, sin que sea autorizado por el pleno, brinde un informe, rinda un informe como este, primero a la opinión pública, en una rueda de prensa, antes que al propio pleno. ¿Y esa descoordinación entre la Comisión para la Observación Electoral y el pleno de la Junta Central? Yo pienso que ese es un irrespeto a la institucionalidad. Yo pienso que es un desconocimiento a la autoridad del pleno, como desafortunadamente ha venido ocurriendo durante mucho tiempo. ¿Participación Ciudadana? Yo creo, yo creo, yo creo que para que este proceso siga desarrollándose dentro del marco correcto con que debe celebrarse un proceso y de respeto a la institución. La Junta Central Electoral no es un solo hombre. La Junta Central Electoral es un organismo colegiado. Por eso es colegiado, precisamente para que se debatan las ideas y para que las cosas no las imponga un solo hombre. Si es un órgano unipersonal, debió establecerse la reforma constitucional para que se eliminara el órgano colegiado y se convirtiera en un órgano unipersonal. Yo pienso, yo pienso, yo pienso que ese informe de participación, sobre participación ciudadana, sin haberse consultado al pleno, es un irrespeto, un irrespeto inaceptable a la institucionalidad. Bueno, ahí escuchábamos al magistrado Eddie Olivares, quien expresó que el pleno no fue notificado sobre las declaraciones vertidas ayer por la Comisión para la Observación Electoral.